familia como estamos esta mañana muy buenos días deseo que sea hoy un miércoles de adrenalina laboral mitad de semana hoy estamos a veintiocho de junio juntos transitamos el día ciento setenta y nueve restan ciento ochenta y seis días para tener este año dos mil veintitrés hoy pongamos constancia dedicación y esfuerzo que nos hará vivir una mitad de semana con rotundo éxito vámonos con ánimo y una excelente actitud a continuación los titulares los encabezados las noticias principales de esta mañana mitad de semana hoy miércoles la información el alcalde del municipio de motul emanado de pri se convierte en la primera autoridad municipal en función vinculada penalmente por anomalías en el uso del erario público además aviones de la fuerza aérea mexicana comenzarán a bombardear nubes para provocar lluvias en el campo mexicano ante esta intensa oleada que ya afecta el campo además tras veinte años sin casos de malaria eeuu ha confirmado cinco casos en los estados de florida y texas pero antes de adentrarnos a conocer esta información vámonos directo al reporte de la información meteorológica información del estado del clima vamos a conocer vamos a conocer la información del clima pronóstico del tiempo atentos en la zona occidente de la península de yucatán se pronostica inestabilidad debido al paso de una onda tropical que ya comienza a cruzar con una amplia zona de afectación con lluvias principalmente en la península de yucatán la onda tropical seguirá causando estas precipitaciones estas lluvias en la región favoreciendo abundante ingreso de humedad del océano pacífico y el mar caribe ocasionando insisto estas fuertes lluvias en el sureste del país finalmente así como en el estado de yucatán damas y caballeros vamos a conocer las tres noticias más importantes para iniciar esta mitad de semana hoy miércoles la información más importante las noticias más relevantes comenzamos en el terreno de la información local un juez penal del juzgado segundo de control del primer distrito judicial del poder judicial del estado con sede aquí en media dictó auto de vinculación a proceso penal por el delito de peculado agravado cometido en pandilla al alcalde manado del pri del municipio de motud el alcalde priista se convierte así en la primera autoridad municipal en funciones que está siendo vinculada penalmente por anomalías en el uso del erario público es decir por dinero del pueblo trascendió que la fiscalía especializada en el combate a la corrupción del estado de yucatán el ejército el ejército acción penal en diversos asuntos que derivaron de denuncias interpuestas por la auditoría superior del estado aquí en yucatán contra este alcalde manado del pri del municipio de motul a quien se le han detectado diversas irregularidades en el manejo de los recursos públicos como por ejemplo la simulación en la ejecución de obras pagadas pero simplemente no ejecutadas en pocas palabras hizo desvío de recursos y haciendo creer que habían obras que finalmente resultaron ser obras fantasmas información internacional noticia internacional relevante en el terreno de la noticia internacional más importante de este miércoles le platico que las autoridades sanitarias de los eeuu han confirmado cinco casos de malaria en los estados de florida y texas es la primera vez en dos décadas en los que se detectan estos contagios por esta peligrosa enfermedad a causa de transmisiones locales los últimos casos recordemos de forma local de malaria en los eeuu se habían registrado en el año 2003 cuando finalmente el reporte indica que se habían identificado ocho casos en florida estos centros para el control y la prevención de estas enfermedades finalmente el día de ayer han emitido ya una alerta emitieron este tema debido a la preocupación tras confirmar estos cuatro casos en florida y uno en texas antes de recalcar que existe al día de hoy una gran preocupación por un potencial aumento en los casos importados de malaria y todo esto está siendo asociado con el incremento de los viajes internacionales debido al periodo de vacaciones de verano 2023 la organización mundial de la salud ha destacado y ha dado a conocer en su página web que la malaria también conocida como paludismo es una enfermedad potencialmente peligrosa inmortal transmitida a los humanos por algún tipo de mosquitos especialmente en países tropicales así que en eeuu ya se ha decretado esta alerta noticia nacional relevante en el terreno de la información nacional de esta mañana de miércoles aviones de la fuerza aérea mexicana comenzarán a bombardear nubes con una fórmula química de yoduro de plata sobre enfriado en acetona para provocar lluvias tras la sequía que afecta finalmente ya emergentemente al campo mexicano se ha informado desde el día de ayer que se pretende estimular estas nubes para generar insisto estas lluvias en 10 regiones del norte y noreste del país con el firme objetivo de combatir esta sequía que finalmente usted sabe atraviesa el país esto fue informado el día de ayer por la propia secretaría de agricultura y desarrollo rural en este informe se puede interpretar y leer que el proyecto de estimulación estará liderado por técnicos de la comisión nacional de zonas áridas y contará también con el apoyo y la experiencia militar de la propia secretaría de la defensa nacional estos aviones por supuesto militares estarán interceptando el espacio aéreo de sonora sinaloa durango zacatecas chihuahua aguas calientes además de baja california baja california sur coahuila y tamaulipas así como la laguna en donde finalmente se llevan a cabo estas actividades agrícolas y pecuarias damas y caballeros estas serían las tres noticias más importantes que le puedo compartir esta mañana y el decreto de hoy miércoles si hoy conspiran contra ti mantente firme y no les bajes la mirada y mantente con la fe en alto que eso solo es un indicador de que estás avanzando soy antonio garcía y como cada mañana gracias por dar esta oportunidad de saludarles a través de las redes sociales recuerde nos vemos nos escuchamos y nos vemos aquí en las redes sociales feliz miércoles ánimo buenos días y Gracias por ver el video.